Te pido de rodillas, luna no te baches, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Yo no te perdonaré.